Este día martes les queremos contar que el Día Mundial del Medio Ambiente se celebra cada 5 de junio desde el año 1974. Fue establecido así por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se aprobó la creación de un programa especial para tratar el tema. Se pretende dar un contexto humano y motivar a las personas a ser agentes de cambio por el desarrollo sustentable y para promover el cambio de actitud en temas ambientales. La celebración trae consigo diferentes actividades concentrándose en las calles, reconocimientos, conferencias, entre otras. Este año se ha llamado a la concientización sobre el uso del plástico y lo grave de la contaminación de los océanos. Y el evento central de la celebración será en la India y su lema en esta oportunidad es vence a la contaminación plástica. Se destacan cuatro grandes campañas de las que le hablamos a continuación. Además de los alarmantes datos sobre la contaminación de los océanos, esto en relación a la cantidad de plástico que se produce a nivel mundial y cómo esto afecta a los diferentes ecosistemas. Los propósitos. Los datos planteados sobre el uso del plástico en esta fecha son disminuir la cantidad de artículos de plástico utilizados, mejorar la gestión de desperdicios de plásticos que demoran cientos de años en degradarse, reducir los microplásticos que se quedan en el agua y que afectan la sangre, el estómago y los pulmones y coordinar más investigaciones para crear alternativas a este material dañino. Escuchemos ahora algunos impactantes y preocupantes datos. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, más de 5 billones de bolsas plásticas se consumen al año y se usan 17 millones de barriles de petróleo para producir plástico. El 50% del plástico se usa solo una vez y constituye el 10% de la basura que generamos los humanos. La contaminación plástica perjudica a los océanos y representa el 70% de los desperdicios que se encuentran en ellos. El problema tiene consecuencias negativas, causando la muerte y hasta la extinción de organismos marinos. Informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Bueno, y precisamente sobre este tema, un caso ha conmocionado en particular al mundo en las últimas horas. Un ejemplo del daño que le estamos haciendo al medio ambiente y es que una ballena murió en Tailandia y no por causas naturales. Las autoridades de ese país revelaron una serie de fotografías muy gráficas que ilustran el problema de la contaminación y específicamente del plástico en el mar. El alimento de esta ballena eran las bolsas de plástico tiradas en el océano. Cuando los veterinarios trataron de salvar al animal, ignoraban la situación hasta que ella acabó vomitando decenas de bolsas de plástico antes de morir. La necropsia reveló que en su interior había más de 80 bolsas obstruyéndole el estómago. Y esto de manera muy lamentable porque parece que las ballenas no son la única especie marina afectada, sino también las tortugas marinas también que confunden las bolsas de plástico con plantas o también con diferentes medusas que son su alimento natural. Y es material que no se... hay material que se degrada. No es biodegradable. No es biodegradable, es decir, pueden pasar cientos, cientos años y... Bueno, a menos que le llegue la lava, ¿verdad? El volcán tal vez, no solamente así, pero de otra forma no. Y eso es lo preocupante, ¿no? Que no es algo que va a desaparecer, sino que se va acumulando, acumulando y eso constituye un serio problema, no solo para todas estas especies, sino para nosotros mismos también. No, exactamente, porque fíjate que hay estudios que indican que los peces se alimentan a veces de pequeñas partículas de plástico. Y eso usted lo comes tú también. Y al final eso termina en el organismo de los humanos porque consumimos los peces. Una situación, un círculo que no termina y que muestra lo grave del daño medioambiental que se está provocando con el uso de este tipo de materiales. Así es, es una situación bastante preocupante, trasciende también, no sé si ustedes han tenido oportunidad de observarlo en línea, sobre esta famosa isla de desechos plásticos que circula por el océano Pacífico y que ya llama mucho la atención de los científicos que están realizando las mediciones de la cantidad de plástico que se acumula en esa zona del océano. Es preocupante también. Bueno, y todo está cambiando y es lo que sostienen los expertos del Ministerio de Medio Ambiente. El clima ha evolucionado y eventos como las erupciones volcánicas vienen a modificar la funcionalidad de los suelos. Conozcamos lo que dicen las autoridades. En repetidas ocasiones hemos hablado del cambio climático y su efecto. Veranos más largos, inviernos más fríos. Los ciclos productivos en el agro se han modificado. El Salvador no es la excepción. En el ojo de los especialistas, los fenómenos climáticos han evolucionado. La vulnerabilidad de los suelos también. Hay exceso de lluvia o a veces falta, como en los últimos años para nuestro país. Aún continuamos registrando reducciones importantes, tanto en los recursos hídricos superficiales y subterráneos. Y todo lo que ocurre en el planeta influye. Lo que pasa, por ejemplo, en Guatemala, con el volcán de fuego, dejará su marca. La tierra no volverá a ser igual. Una erupción cambia totalmente el equilibrio. Todos esos gases que están saliendo, todos esos aerosoles que están saliendo, que se están metiendo en la atmósfera, están también cambiando ese equilibrio bien débil que tenemos en nuestra naturaleza. Si se trata entonces de una evolución natural, muchos cuestionan si está en nuestras manos reducir o palear el impacto del cambio climático. No es trabajo de uno, ni de dos personas. Es trabajo de todos para bienestar de todos. Cualquier esfuerzo que cualquier persona pueda hacer para mejorar el medio ambiente, para reforestar, para restaurar, no únicamente tendrá un impacto en este sector, sino que también impactará en los fenómenos naturales, en cómo nosotros podemos enfrentar a los mismos. Razones por las que es importante que pongamos de nuestra parte, depositando la basura en su lugar, no contaminando el agua de los ríos, haciendo buen uso de los recursos naturales y, sobre todo, concientizando a otros sobre la importancia de cuidar el planeta en el que vivimos. Con imágenes de Juan Castellanos, informó para Noticiero Hechos, Cristian Recibos. Y la ministra de Medio Ambiente, Lina Paul, habló de la planta Tom 2018 y los resultados obtenidos en los últimos años que se lleva realizando. Según dijo, hoy de forma simultánea se plantarán árboles en 300 sitios degradados de todo el país. Se busca, solo este año, plantar 5 millones de árboles. Lina Paul asegura que se han reforestado ya más de mil hectáreas e invitó a verificar las locaciones en la página web y participar de forma gratuita. De cualquier forma podemos ayudar. Usted puede hacer la diferencia. Participe en la planta Tom. Busque la información planta Tom 2018 para ver cómo puede participar en esta gran reforestación nacional. Bueno, tenemos más que comentarles respecto a este tema de la plantación de árboles y la gente de educación ha hablado sobre este tema. Ellos inauguraron la Semana Medio Ambiental en el Centro Escolar Francisco Morazán en San Salvador. El año pasado, más de 700 mil estudiantes participaron en jornadas de reforestación donde se plantaron miles de árboles. En los próximos días se pretende realizar actividades como esta para seguir creando conciencia medioambiental en las nuevas generaciones. A ver festivales que tienen que ver con promoción de los valores ambientales. Se van a entregar plantitas, se van a entregar árboles, se van a sembrar árboles, pero también se va a hacer conciencia sobre lo que sufre el planeta y por lo tanto lo sufrimos los seres humanos. Y siempre en el contexto de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, la Alcaldía Municipal de Santa Tecla junto con la Embajada de Gran Bretaña en San Salvador y empresas privadas realizaron una jornada de conciencia para la población tecleña. Esto para que se reduzcan los niveles de contaminación que genera el ser humano. La comuna desarrolla diferentes campañas de comunicación para lograr este objetivo. Pues estamos solidarios y muy sensibilizados en materia de nuestro medio ambiente. Por eso que este día junto con todos estos jóvenes estudiantes, con jóvenes de los distintos centros educativos que conforman también el programa de reciclaje que tenemos, estamos conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, este ha sido nuestro tema del día, hablando de la Día Mundial del Medio Ambiente. Es importante que tengamos conciencia sobre el uso del plástico y entre menos forme parte de nuestra vida diaria, menos daño le haremos también, en este caso a los océanos y a todas las especies silvestres. Y de todos los tipos de plástico, porque no todos los tipos de plástico son reciclables. También hay que ponerle bastante atención a eso. En otras oportunidades hemos dicho que es preferible utilizar bolsas que sean de tela o si usted lo prefiere también en lugar de comprar una botella de plástico para tomar agua, puede usted tener un depósito de aluminio o de otro material que sea reutilizable y que no tenga que desechar y desechar botellas de plástico. En los super en las cajas venden, en algunos supermercados venden las bolsas de... Sí, que son reutilizables. Es un material como de tela, ¿verdad? Sí, es como de tela. Y te recomiendan cuando vayas a hacer las compras al súper, llevar tu propia bolsa y así evitas utilizar la de plástico. También en algunos supermercados te dan en las mismas cajas que ellos desechan, ahí te colocan todo lo que tú compras y así evitas también llevar una importante cantidad de bolsas de plástico. El cartón es igualmente, toma un poquito menos de tiempo y se biodegrada, ¿no? Sí, sí. El Durapax es un problema también. Exacto. Pero bueno, también estamos al...